Nosotros pasamos a José Luis Domínguez, José Luis Ramfis Domínguez Domínguez. Más o menos, ¿verdad Ramfis? Más o menos, más o menos, más o menos te salió. Bienvenido a Cariñosamente Ramfis. Nadie te conoce con José Luis. No, es que eso no es el nombre mío. Tú siempre me dices lo mismo. No, el nombre mío es Ramfis. El Luis José vino ahí por mi papá. A mí lo que me dicen es Ramfis. Pero Ramfis es tu tercer nombre. Claro. El Luis José Ramfis. Lo que pasa es que papi es Luis José y mi hermano mayor es Luis José. Entonces yo soy de Ramfis. Y a su vez, Ramfis y Radamés salen de la ópera Aida. Es correcto. Eso es correcto. Mierkina, así mismito la ópera de mi abuela. Exacto. Mira Ramfis. ¿Tú te matas gasolina en conjunto de uno? Yo sí. Hoy es viernes. Yo sí. Yo fui. Yo di mi pasito. Yo di mi pasito. En el country o en el neón, en gasolina. Allá en Cacicampo, no me acuerdo. Ahora se llama el neón. El neón, la que mencionamos ahorita. Que ahora hay el piru, que la cerraron. Tú sabes. Esa era el neón que estaría en el español. Yo siempre fui un niño bueno. Sí. Pero gasolina ven nada. No pedía. Pero lo pecan. No, jamás. No. Pero, pero. Entrando un poquito. Ya ha demostrado que ser un niño, o sea, los niños malos no necesariamente son los que van a muchas discotecas. Porque si no, ustedes todos van para el infierno. Entrando un poquito en lo serio, Don Ramsey, le quería preguntar lo siguiente. Ayer hubo una eucaristía con motivo de la, de la, de la, de la. Virgen de Regla. De la Virgen de Regla. En Baní. Sí. Que fue oficiada por el obispo Masalles. Donde usted hizo presencia. De acuerdo con lo que dice el periódico El Listín Diario. Usted llegó muy discretamente allí. Y cuando se mencionó su nombre, hubo una ovación. Se puso mal. Ha habido, ha habido especulación de que, de que si usted llevó un grupo de gente para que hicieran esa ovación. O si fue algo espontáneo. El periódico El Listín Diario, cuando lo publicó, digo, lo leí en El Listín, no sé si otro periódico lo ha publicado. No hace, no especifica. Realmente dice que usted entró de manera muy discreta. Claro, porque la gente se va a la echándole aire cuando viene. Pero la gente se volvió loca y aplaudiéndole. Una extensa e intensa ovación. Sí, yo me sorprendí. Mira, yo lo primero es que yo, todo lo que yo hago es orgánico. Nosotros en ninguno de los ejercicios de la política ni pagamos 500 pesos, ni un picapollo, nada. Todo lo que nosotros hacemos igual en las encuestas, que mucha gente hoy usa encuestas para, como una herramienta de promoción, yo no. Yo lo hago todo orgánico porque te estás engañando. Entonces, nosotros llegamos, yo soy muy devoto a la Virgen. Mi bisabuelo era de allá, José Trujillo Valdés. Y fuimos para apoyar ese evento que es muy importante como parte de la semana de los patronales de allá de Baní. De Baní. Me satisfacen mucho. O sea, espérate, espérate. A donde quiera que tú llegues, es así. Ay, sí. La gente te pone mal. Ay, sí. Bueno, no, no. Tampoco así. Espérate. No, espérate. No digas eso, Julissa. Yo lo del aire, yo no sé. Lo harán en espalda mierda. No, ay, no, por Dios. Rápido. Hoy por hoy, ¿cuál es la condición del rampic candidato? Primero, en términos de legalidad, cuando al reconocimiento de la candidatura, sabemos que en un momento se aducían, se señalaban aspectos de nacionalidad y de otro corte. Y luego el tema de oferta vía partido, sobre todo con el tema del partido, que ahora ya no es nacional de veteranos y civiles, ahora es... De voluntad ciudadana, correcto. El PNBC. Y sobre todo ahora que ha surgido una versión por ahí de unos acuerdos de partido a partido entre esa organización política y el Partido de la Elevación Dominicana. ¿Cuál es la situación en ese sentido de Rápido como candidato? Bueno, lo primero es que debo decir que se hizo un pacto municipal entre el PNBC y el PLD para apoyar en Santiago, Distrito Nacional y Santo Domingo Este. Sin embargo, esos pactos se hicieron a espaldas mías. Yo no sabía de esos pactos. Incluso a mí me fueron a plantear esos pactos y yo los rechacé como de lugar. Este es un proyecto independiente, un proyecto que siempre se ha manifestado o se ha acogido como un proyecto independiente, transparente. Y yo siempre he sido así. Entonces, una persona que viene hace dos años realmente siendo una oposición, entonces aliarse al partido del oficialismo yo creo que es una cosa totalmente descabellada. Entonces ese planteamiento me lo hicieron, yo los rechacé como de lugar. Y entonces no tuve contacto con el presidente del partido durante dos días porque no me devolvió los mensajes. El presidente del partido Juan Coelho. Así mismo. Y entonces reapareció y entonces ya se había pactado eso. Yo quedé incluso mal porque fui a un programa de televisión donde me hicieron el planteamiento y le dije claro que no porque el acuerdo que nosotros firmamos dice que todo tiene que hacerse por común acuerdo. Y entonces a mí me dicen que ustedes pactaron y yo le digo claro que no y cuando salgo de ahí me entero que todos los medios están cubriendo hablando de la alianza. Entonces nosotros estamos en este momento sopesando esa situación. Le he dicho a mi gente que nosotros vamos en pocos días porque hoy fue que me llegaron copias de los acuerdos porque yo no sabía absolutamente nada. Lo estamos revisando con el equipo de nosotros para en los próximos días tomar los pasos correspondientes y hacer nuestro pronunciamiento. Nosotros fuimos proclamados como candidato oficial del PNBC el 27 de octubre frente a la Junta Central Electoral que tiene que obviamente certificar el proceso de asamblea. ¿Ya ustedes lo entiendieron como candidato? No, nosotros, acuérdense porque son varios pasos. Lo primero es que la Junta Central Electoral tiene que estar presente para certificar cualquier asamblea que se hace porque eso es lo que manda la ley. ¿O para el proceso de elección? Correcto, entonces nosotros tenemos ahora hasta el 3 de marzo para presentar la candidatura oficialmente como candidato al escaño presidencial, por decirlo así. Pero obviamente nosotros tenemos la intención de presentarlo mucho antes, sobre todo ante ya la aprobación de Lionel Fernández que obviamente tiene una condición mucho más drástica que la de nosotros. ¿Se aprobaron a Lionel lo tuyo un clavo pasador? Claro, absolutamente, entonces, porque Lionel Fernández tiene pasaporte, él sí tiene pasaporte norteamericano en la actualidad. O sea, él es ciudadano americano. Claro, totalmente, entonces lo mío es... Y otro expresidente también lo tiene. Absolutamente. Y un presidente de otro partido también lo tiene. Sí, 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 entonces lo mío es un clavo pasador, lo que estamos esperando realmente ver, porque ya ante esa decisión de la Junta Central Electoral, a nosotros no tienen que obligatoriamente reconocer la candidatura porque... El hecho de tu herencia genética, ¿te favorece o te hace mal, te hace daño? Mira, yo creo que cuando la gente entiende o comprenden y escuchan el discurso mío, tienen algo muy claro, que yo no soy Trujillo, yo soy Dominguez Trujillo, producto de la mejor democracia del mundo, que es allá en los Estados Unidos, porque yo nací en los Estados Unidos y me crié hasta los 30 años de edad allá. Es decir, mi formación intelectual, educacional, política, nace allá, en la mejor democracia. Entonces, yo lo que estoy planteando es enteramente democrático. Todo el programa de nosotros viene en aras de fortalecer y de desarrollar... Pero la mano dura es de aquí o de allá. No, la mano dura... No, pero es que hay muchos candidatos, por ejemplo, en Colombia, la frase de esa mano dura nace de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe Vélez. Que utilizó la frase, mano dura con un corazón grande. Ese era el lema de él. Ese era el eslogan. Ese era el eslogan. Y realmente era ahí donde yo copio el tema del mano dura, porque hace falta el peso de la ley, hace falta un régimen de consecuencia. Entonces, yo digo, señor, aquí hace falta una disposición, una voluntad política para hacer lo necesario dentro del marco de la ley. Eso es lo que yo estoy planteando, un régimen de consecuencia. Sí, mano dura. ¿Por qué? Porque hemos tenido una mano demasiado floja a través de los años y esas consecuencias las estamos viendo hoy. Para que hay una pregunta, perdón, por los asuntos de los partidos. También se ha dicho que hay una especie de alianza, o va a haber una especie de alianza entre el PNBC y el nuevo partido este, el país posible, de Milton Morrison. No, mira, yo tengo que decir que desconozco eso también, aunque entiendo que el titular del Distinto lo que dice es que tantos países posibles como el PNBC pactaron con el PLD. Ya. No, no hay nada. Usted no tiene que decir que haya... Sería de esos partidos al PLD. Todavía no me han llegado esas informaciones sobre ese pacto, si es verdad que existe. Entiendo que no, pero no lo manejo en este momento. Como te digo, lo que hemos definido bien es que se hizo un pacto con el partido oficial y otros dos partidos más. Uno, yo sí lo aprobé, que fue el de dominicanos por el cambio para llevar a Eduardo Estrella como senador en Santiago. Ese pacto sí fue con mi anuencia, pero los demás no. Entonces nosotros estamos estudiando la situación y viendo qué va a ser lo más viable y lo mejor para el proyecto y para la candidatura de Ramfis y Domínguez Trujillo en este momento. Mendoza, ¿le merece alguna opinión las alianzas que se han dado en los otros partidos? Por ejemplo, la alianza PRM-Fuerza del Pueblo, la alianza PRSC-Fuerza del Pueblo, que proclamaron al expresidente Fernández como candidato a la presidencia. Mire, yo lo que siempre he dicho desde que salieron esos pactos, y por eso para mí es tan importante mantener este proyecto totalmente distanciado de esos partidos. ¿Por qué? Porque tenemos dos polos. Tenemos el polo del oficialismo, que es el PLD, con creo que 11 partidos, 10 partidos. Y por otro lado, un polo de Luis Abinader, Lionel Fernández, Quique Antún y todos los demás partidos. Y esos son los dos polos que existen en este momento, bien afianzados. Entonces, yo digo que nosotros somos el único candidato y el único proyecto realmente independiente. Y eso es lo que busca el pueblo, algo que sea completamente distanciado de la política de hoy. Y creo que la coyuntura está perfecta. Químicamente puro. Absolutamente. Sin cola, sin compromiso y por el pueblo nada más. Fuera, obviamente, de ese discurso que explicaba hace un ratito Ramfi, de qué significa el lema Manodura, obviamente con el tema de la ley, que no digo que no sea un tema importante, lo es. Fuera de eso, ¿qué tiene la oferta de Ramfi? Yo, por ejemplo, siempre me gusta saber qué pretenden hacer los candidatos a la presidencia en términos económicos. ¿Qué cree Ramfi? ¿Qué entiende? ¿Ha faltado? ¿Sobra? ¿Qué propondría? Yo siempre creo que la economía es el factor más importante de cualquier oferta política, de lo clave que pueda ser el tema de la delincuencia. Pero en ese sentido, ¿cuál es el polo hacia el que, cuál es la brújula hacia la que se dirige el plan de Ramfi en ese aspecto? Mira, el plan de gobierno de nosotros en materia de economía yo creo que es fundamental. Porque hoy por hoy estamos exhibiendo una deuda que sobrepasa el 70% del proyecto interno grupo. Es decir, que en términos económicos, teóricos, somos un país fallido y tenemos que parar, tenemos que frenar ese endeudamiento. ¿Qué proponemos nosotros? Refinanciar la deuda completa del país. Hoy por hoy nosotros estamos pagando 23,5% de nuestro presupuesto al servicio de la deuda pública. Estamos hablando de una cuarta parte del presupuesto. El 24% se va en corrupción. Entonces son dos elementos que inciden fuertemente en el dispendio del país. Estamos hablando que le agregamos a eso el 12,5% que se va en los inmigrantes ilegales haitianos aquí en el país. 700 millones de dólares nada más en comida para alimentarlo. Entonces estamos hablando que estamos trabajando con el 40 y pico por ciento del presupuesto nacional. Si nosotros logramos refinanciar la deuda externa del país con una moratoria de 5 o 6 años, vamos a recuperar ese 23,5% para invertirlo en el campo. Hoy nosotros tenemos 16% de las tierras hábiles del campo que estamos utilizando. Es decir, que estamos desperdiciando el 84% del país que pudiese servir para generar recursos nuevos para empezar a pagar la deuda externa del país. Nosotros tenemos la responsabilidad de acaparar ese 100%. Primero para abaratar el costo de la canasta básica, que más o menos oscila entre 32 y 33 mil pesos al mes para una familia en República Dominicana. Y nosotros estamos pagando productos que cosechamos aquí, pero estamos pagando el precio de importación de ajo, de cebolla y muchísimas cosas que pudiésemos cosechar aquí. Si nosotros nos enfocamos en acrecentar, en fortalecer el campo y que el campo se convierta en la columna vertebral de nuestra economía, dejando todos los demás estamentos de nuestra economía iguales, es decir, la productividad del país. Vamos a generar una cantidad de recursos, vamos a multiplicar y vamos a vivir un crecimiento también a la par del desarrollo, porque hoy, hay que decirlo, la economía ha crecido mucho, pero el desarrollo en el campo, el desarrollo en materia de la población no se ha visto. Entonces, eso es algo que es sumamente importante para poder acaparar realmente la productividad del país como corresponde y ponerlo al servicio del pueblo. Asimismo, erradicar la corrupción que consume, como dije ya, 24% del presupuesto nacional y quitarnos el yugo de la migración haitiana para poder entonces realmente definir cuáles son los problemas que se van a poder resolver dentro de un marco de un gobierno que trabaje para el pueblo. Vamos a hacer una pausa breve para ti, para toda la gente que nos escucha, de que estamos viviendo ya con la entrevista. Yo también. Eduardo, Esteban, Milagros. En orden. Aquí a Luis José Ramfis, Don Línguez, Trujillo. Cariñosamente Ramfis. Para toda la gente que lo quiere, que lo sigue y que se pone mala cuando él aparece. A nivel nacional. Aquí está Ramfis Trujillo. Eduardo tiene una pregunta. Mira, en la misma línea de José Luis sobre todos esos temas que son relevantes o importan a la política de hoy y que sobre todo también preocupan a la sociedad dominicana, la reciente ola de feminicidios. La crítica que tiene todo el mundo, la preocupación que tenemos todos. Creo que en estos días hay una marcha en contra de los feminicidios. Y el gran silencio de nuestros políticos más importantes, de los candidatos más importantes. No se han visto posiciones firmes. No se ha visto alguien con una idea de... con un proyecto, con un programa. Me digan, los feminicidios se van a enfrentar de tal forma y estamos fallando en tal cosa. ¿Cuál es su posición al respecto? Mira, yo desde que vi las noticias, porque siempre ha sido una preocupación que nosotros hemos expresado muy públicamente. Porque yo entiendo que a la mujer se le tiene que dar el lugar que ella se merece. Por eso nosotros salimos desde el principio y dijimos, mira, el 50% del gabinete de Ramfis y Don Línguez Trujillo va a ser reservado para la mujer dominicana. Yo no creo en cuotas, porque cuotas son antidemocráticas. Yo creo que la mujer tiene que dársele su espacio. Entonces, eso es lo primero, porque aquí hay un machismo retrógrada que impera aún en la República Dominicana que se tiene que desmontar. ¿Cómo tú lo desmontas? No con cuotas, tú lo desmontas demostrándole que la mujer tiene igual de capacidad que el hombre. Entonces, por decirlo bien, el 50% del gabinete lo vamos a reservar. Pero más allá de eso... Para quienes tengan la capacidad de ocupar sus puestos. Absolutamente. Ahora, pero nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando dentro de la sociedad que nos está llevando a eso. Lo primero es que nosotros tenemos una policía, una fuerza policial, que cuando va a una mujer le dice, ay hombre, arréglate con tu marido. Ay hombre, pero eso no es nada, marido y mujer, y ustedes entienden... O cómo se puñala, tú puedes volver a vivir con ella. Exacto, hombre, no fueron dos o tres golpecitos. O cómo se puñala ahí. ¿Qué tú le hiciste cuando va a poner la querida? Exacto. ¿Algo usted le hizo? Entonces nosotros tenemos que crear dentro de ese organismo oficinas de personas, de policías entrenados para esos casos. También el Ministerio de la Mujer tiene que estar preparada porque hay muchas mujeres que se quedan en esas relaciones nocivas. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos, no tienen la independencia económica. Entonces nosotros como gobierno tenemos que responder a esa necesidad y decirle, usted tiene un problema económico, mira, le vamos a dar un apartamento, le vamos a desigrar un salario, con la condición que usted se tecnifique para que de aquí a seis meses usted pueda abrir una empresa, usted pueda buscarse un trabajo e independizarse. Tenemos que crear las condiciones. También nosotros tenemos que transformar el sistema de penitenciario, que hoy es punitivo. Necesitamos un sistema punitivo, pero reformador también. Donde los mismos que incurren en los feminicidios, obviamente merecen estar presos de por vida. Pero las personas que golpean a sus mujeres tienen que sufrir la pena, obviamente, pero también pasar por un proceso de reformación, pero que también tengan acceso a una evaluación psicológica antes de que lo suelten para ver si es verdad que ellos están reformados. Eso lo hay, lo que pasa es que no se cumplen. Claro, es que aquí hay muchas cosas que no se cumplen, lamentablemente, dentro del marco del sistema de justicia, que ahí es donde vamos también. No podemos permitir que el sistema de justicia que hoy nosotros enarbolamos siga falsificando firmas, por ejemplo, de las víctimas para tratar de liberar a los que incurren en esos actos tan depravados. Entonces, tenemos que transparentar la justicia. ¿Cómo? La propuesta mía es clara. Los jueces deben ser elegidos por la ciudadanía. Los jueces tienen que estar bajo el escrutinio del pueblo. Donde quiera que ellos funcionan. Si es en Peravia, donde estuvimos ayer, que los jueces se han elegido por el pueblo. Si no cumplen su función, si siguen aceptando dinero a cambio de dictámenes, entonces los sacan en los dos años, como hacen allá en Estados Unidos. Eso es democracia. ¿Cómo vamos a ver jueces que están siendo designados señalados? Eso no puede ser, señores. Y para escoger cortes de las altas instancias, pues entonces, una escuela, el gremio de abogados, el gremio de profesores, buscar una escuela, digo, un grupo de instituciones que sean a políticas, o lo menos a políticas posibles, para la escogencia de esos jueces. Entonces habrá que limpiar los gremios primero. Ah, no. Es un proceso, te digo. La propuesta es interesante, pero sin entrar en la discusión y lograrles el espacio al entrevistado, que son propuestas en su mayoría muy buenas. El problema de integrar a los gremios es que no existe eso de despolitizar. No puedes despolitizar lo que es en esencia una decisión política. Y ahí vienen los problemas, aunque esa parte de quitar la decisión de que sea del Consejo Nacional de la Magistratura, que al final obedece a la voluntad del presidente de turno, es una buena idea. Sí, y mire, yo creo que es importante, porque yo siempre he dicho, mira, el Procurador General de la República, el presidente de la Cámara de Cuentos, eso tiene que hacer cargos electivos a la ciudadanía también. Yo siempre lo he dicho, porque, mire, si ustedes se ponen a estudiar modelos como Dinamarca y Novoega, que han logrado erradicar la incidencia de la corrupción, ellos le dicen que es muy sencillo, con la participación de la ciudadanía. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es estibular eso. Pero eso lo puede hacer un presidente, porque, perdóneme, yo sé que eres un que va. Porque obviamente... No sé, como no es... Es un viernes live, ¿verdad? Es un viernes live. Es un viernes live. Es un viernes live. Es un viernes live. Ramfis, hay tres, por lo menos tres, candidatos presidenciales con vocación presidencial en la República Dominicana. Usted que está aspirando a la presidencia de la República. ¿Dónde usted se ubica? ¿Usted se ubica en un cuarto lugar o usted cree que de aquí a mayo usted va a calar en el gusto de los electores para alcanzar una posición competitiva? Mira, yo creo que nosotros de por sí ya tenemos una posición muy competitiva. Y yo siempre lo he dicho y lo dije en una entrevista hace par de días, que le preguntaran al partido oficial y al partido, uno de los partidos de oposición, y perdóneme en este caso, ¿dónde marcamos nosotros en las últimas encuestas? El problema es que nosotros no tenemos la práctica. Mire, hay algo que tengo que decir claramente. La política, y a mí lamentablemente me han tocado varios casos, entre ellos el caso que estoy viviendo ahora con el tema este de las alianzas, con la que nos desfavorecieron a espaldas mías. Entonces, es la política que se tiene que transformar. Yo siempre he dicho, y en el 2003, y me gustó un planteamiento que ustedes hicieron en el programa de ayer, porque yo lo escucho también, porque no se nota la información. Claro, pero ven acá. Principalmente en el horario de 3 a 5. Sí, 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 siempre, siempre. Y ayer ustedes hicieron un planteamiento que yo hice en el 2013, donde yo dije que la Junta Central Electoral no debe darles recursos a los partidos políticos. Yo lo dije en el 2013. Y de hecho, nosotros, producto de esta situación, porque ya van dos veces, en el primer partido fue lo mismo, manipulaciones políticas, de estos politicuchos que realmente no saben lo que es manejarse con transparencia. Nosotros tenemos 26 partiditos pequeños, que lo que sirven es de bisagra principalmente, para llevar un candidato a otro. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Y puse más que te interrumpir. Pero quería decir, esa es una propuesta que hicimos en el 2013, a tal punto que esta semana estuvimos nosotros y tomamos la decisión de desarrollar una página web, que se llama, ay Dios mío, con mis chelitos, la política no. Y nosotros vamos a lanzar esa campaña para que la ciudadanía firme, para nosotros llevar todas esas firmas al Congreso, para exigir que la Junta Central Electoral deje de darle recursos a los partidos políticos. Y eso es un proyecto. No, 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 porque sobre lo mismo, porque sobre la misma pregunta, porque como quieran me quedé sin respuesta. Pero me quedé, pero me quedé sobre la respuesta. No está bien, pero me quedé sobre la respuesta. ¿Tiene usted entonces estudios internos de valoración? Claro, claro. Y en qué nivel se encuentra? Mira, yo te voy a hablar de dos cosas, porque a mí no me gusta ostentar eso. Mira, si buscas en las redes sociales el monto de todas las encuestas que se han hecho, Hay 238 mil votos que se han hecho por la vía digital, dentro del marco del cual nosotros marcamos por encima de un 63% de aceptación. Y eso está ahí en Facebook, Instagram y demás. Ahora, en los estudios de nosotros, la incidencia de nosotros ha sido, dependiendo del momento, entre un 19 y un 25% de la población. Bueno, siendo el Poder Judicial un poder independiente del Poder Ejecutivo, que es el que representaría usted, ¿cómo va a ser, o cómo propone hacer ese cambio radical que propone para la justicia? Y, amarrado a esa pregunta, ¿por qué Ramfis, que se educa en Estados Unidos, donde todos los dominicanos quieren ir y vivir allá definitivamente hasta que se muera, ¿se va a interesar en venir a un país tercermundista a hacer política en la República Dominicana? Mira, lo primero es, excelente pregunta. Nosotros entendemos que para gobernar uno necesita llevarse de la ciudadanía. Y para hacer las transformaciones que tenemos que hacer, tenemos que valernos del apoyo del pueblo. Nosotros tenemos en la Constitución el artículo 210, que es del referéndum aprobatorio, donde el ciudadano tiene el derecho de presentar un proyecto de ley, de apoyar un proyecto de ley, por medio de una mayoría de personas que se junten, que firmen eso. Si el Congreso no apoya estas iniciativas democráticas cuando nosotros lleguemos al poder, pues evidentemente tenemos que valernos del pueblo, que tiene que tener incidencia en la política en la República Dominicana. Nosotros no podemos permitir que el ciudadano llegue cada cuatro años a buscar 500 pesos, un pica-pollo, un pote-romo para votar. Tienen que ser parte del proceso porque tenemos responsabilidades y así mismo podemos gozar entonces de los beneficios de la Constitución. En cuanto a la otra pregunta, que ya se me olvidó que cosa... ¿Por qué venir de Estados Unidos? Ah, ¿por qué venir? Señores, porque a mí me formaron como dominicano de pura cepa. Yo me crié en Estados Unidos con una desesperación, con una ansiedad, con una angustia, porque yo quería estar aquí en la República Dominicana. Y tan pronto como nos abrieron las puertas, vine para acá, me mudé, trate de abrir una oficina, no me fue muy bien aquí. Y eso fue parte de la decisión por la cual yo dije, vamos a cambiar el país, vamos a transformar el país. Si nadie lo está haciendo, pues vamos a buscar la independencia en eso y impulsar una verdadera democracia. Claro, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Bueno, pero vamos a hacer la pregunta de Mendoza. Te formaste en un país donde más allá de los efectos que puede tener ese sistema, una de las virtudes que tiene es el enorme espacio que tiene el individuo fuera de las instituciones estatales, un estado relativamente pequeño, una cantidad de funcionarios por cada 100.000 habitantes bajísima. ¿Qué de eso tú traerías a tu país? ¿Qué sería de lo que viviste y creciste y te formaste en Estados Unidos si pudieras tomar una sola cosa y extrapolarla a la República Dominicana? Como gobernante o como ciudadano, ¿cuál sería? La descentralización del gobierno. Hay que, señor, hay que hablar que la administración pública que nosotros exhibimos hoy nace en 1930 para servirle a la dictadura de Tudillo, que fue quien centralizó el gobierno. Si queremos cambiar a una verdadera democracia, primero es descentralizar el gobierno, que cada provincia maneje sus recursos, que cada provincia maneje realmente el... Oye, lo que yo le escuche, claro, cuando uno va al campo, ¿qué es lo que le dicen a la gente? Mire, yo necesito que tú te comprometas a hacerme un hospital aquí, yo necesito una carretera, yo necesito... Señores, cada provincia que resuelva su problema, manejen sus recursos y así entonces todas esas 3 millones de personas que tenemos aquí en la capital, que se regresen a su campo a manejar y a fajarse para desarrollar su provincia. Descentralizar los recursos así, la gente no va a llegar, todo el mundo quiere llegar al gobierno porque ahí es donde se manejan 20 mil millones de dólares. No, señores, que cada provincia maneje sus recursos y que aporten un 10, un 15, un 20% al gobierno central, que va a manejar muy pocos recursos para cumplir las necesidades nacionales nada más. Ramfes, siempre se nos acaba el tiempo contigo. Ya ese cuento tú te lo sabes. Es que yo hablo mucho. ¿Qué cosa? ¿Qué vamos a hacer? Porque tienes muchos argumentos para responder la pregunta. Gracias por haber hablado con nosotros. Yo creo que tú en 20 segundos me digas, en caso de que el acuerdo con el PLD por el partido que tú vas a crear, te parece que no es. Ya tú saliste de un partido, este sería el segundo. ¿Qué tú harías? Bueno, yo estamos sopesando eso. No quiero adelantarme a los hechos, pero yo necesito definir eso claramente porque ese es el futuro de mi país y el futuro de nuestro proyecto. ¿Tú no harías de ninguna manera aliado a TV? Bueno, es que yo le digo una cosa, es que es una incoherencia. Si yo tengo algo de incoherencia, y yo siempre he dicho que nosotros somos la oposición. ¿Cómo tú puedes hacer oposición aliado con el oficialismo? Gracias a Ramfis Domínguez Trujillo, que ha estado con nosotros el día de hoy. Ramfis, la puerta de la seta se va a estar abierta para mí. Muchas gracias. No te pierdas. No, yo tengo una deuda demandando. ¡Ja!